Empieza solo hablando, soy Tatenkisi, Tarrará, puede dejar el nombre. Soy Tatenkisi, tengo fundada la casa de Tajose, espíritu elevado. Trabajo la religión del palo hace 18 años, con muy buenos resultados, propagando esta religión para que perdure por los siglos de los siglos. Religión muy beneficiosa, religión que trabaja con todas las cuestiones naturales de la naturaleza. Religión que ayuda a curar, a quitarle cuestiones maléficas a las personas. Por esta religión y los espíritus elevados que me asisten, se le ve el camino a las personas, se le intruye, se les quita todo lo malo que tenga en su camino y las personas enderezan su vida. Casa Tajose. Al encontrar esta referencia, conocemos de varios religiosos que aluden en sus ritos, en sus rezos, a Tajose, a Francisco Siete Rayos, a Francisca Siete Sayas. Y además de los espíritus particulares de cada uno, quisiéramos saber si estos espíritus así más mencionados son espíritus comunes a varios religiosos. O sea, cuando alguien dice Tajose, está hablando de la misma entidad, Francisca la misma entidad, Francisco Siete Rayos. ¿Son particulares o de una misma entidad que varias personas trabajan con ellas? Bueno, estos espíritus son como una congregación. El espíritu más elevado de Tajose iluminó a varios espíritus. El que me asiste a mí proviene de esa corriente. Es un espíritu ya mayor. Él me ha hecho sus presentaciones. Es un espíritu mayor con mucha tendencia a un batalá. Muy sanador. Por lo mayor que era, su vida es lenta. No le gusta la bulla. No le gusta hacer daños. Trabaja para bien todo. Y es un espíritu que me ilumina mucho. Lo mismo para ayudar a personas que vienen a atenderse como para mí propiamente. Me quita dolores. En fin, me tiene de pie en el plano de la tierra. ¿Cómo empezaste tu vida religiosa? O sea, ¿cómo tuvieras tus primeras manifestaciones? ¿Cómo surgieron? ¿Qué te hizo empezar en la vida religiosa? Tuve una niñez con muchos sueños, muchas revelaciones. Pero vengo de una familia católica. No creían en eso. Yo soñaba que iba a encontrarme un dinero y temprano en la mañana iba a buscar el desayuno y iba al lugar que había visto en el sueño y ahí me encontraba el dinero. Mis padres me reprimían y me llevaban al lugar a ver si era verdad que yo lo había encontrado. Sucedió en tantas ocasiones que ya empezaron a tomar interés en el desenvolvimiento espiritual que yo tenía. En aquella época se jugaba la suerte, la bolita, la charada. Y una noche le dije a mi papá que me dejara acompañarlo. Yo le dije a mi papá esos números no tienes que jugar este y este. Mi papá se sacó. Y eso fue una cadena donde mi casa se amuebló completa con el dinero que se sacaba de la suerte de los espíritus que me iluminaban. Y fue pasando el tiempo y un gran babalá que trabajaba mucho con lo espiritual el difunto Juan Rosel notó en mí esas dotes y me apadrinó y me empezó a instruir en la religión. Vio bien mis caminos y me empezó a a encaminar en la vida religiosa. De ahí fui a una casa de fundamento en aquella época yo pasaba a las entidades al principio un poco desordenada después se fueron anivelando y tuve grandes éxitos tenía un padrino muy bueno religiosamente y me ayudó mucho a desarrollarme espiritualmente y siempre tanto él en persona como sus espíritus cuando bajaba me aconsejaba que hiciera una casa de fundamento que yo tenía un pueblo que estaba esperando conmigo y hasta que al fin hice mi casa de fundamento hoy cuento con 86 ahijados eh me me cabe el orgullo que todos están encaminados en la vida no tengo preocupación de de que estén desviados del curso de la sociedad todos están integrados todos trabajan todos tienen un trabajo fijo todos gozan de salud todos tienen prosperidad estos espíritus los mismos que daban el número de la bolita decían cosas sobre la vida o la muerte por ejemplo un lado cuando es enfermo va a morirse a alguien ese espíritu yo tengo un espíritu de ese cordón que tengo hay un espíritu que se dedicó mucho a la sanación y hay veces que había alguna persona siendo yo niño personas que estaban enfermas y yo acompañaba a mi mamá que era enfermera y el que terminaba curando era yo y cogí tal fama que yo curaba los empachos yo inyectaba con 11 años inyectaba muscular intravenoso ya a los 15 años yo suturaba daba puntos y y así se fue encadenando mi vida y paré en el servicio militar siendo sanitario mayor de la división sin haber estudiado medicina nunca esto entonces era un espíritu que te da este poder pero cuando él te da también la visión de lo que va de lo que va a acontecer que todavía no ha pasado ni siempre son cosas buenas puede que venga algo malo que sentimiento es este cuando sabes de algo que está en el porvenir tú no tienes o la persona no acredita en lo que te vas a decir o sea qué angustia qué sentimiento es este yo acudo a una persona enferma hay veces que las personas vienen a consultarse por un problema sin saber que el problema más grave es una enfermedad en la consulta se le detecta ese espíritu es el que me dice esa persona está enferma por la mano de Dios podemos alargarle la vida haciéndole esto y esto y esto yo comienzo a hacerle las obras a las personas y la vida se le alarga tengo muchas pruebas de ese espíritu ha hecho cosas increíbles no me vanaglorio yo de esos éxitos porque yo soy un instrumento de ellos ellos son lo que me dicen lo que tengo que hacer y cosas que uno como humano a veces la pone en duda al final se cumple como ellos dicen y por eso es que yo más nunca he dudado de ellos he salvado muchas vidas hay muchas personas viviendo en el plano de la tierra que le deben mucho a ese espíritu pero pero que tú crees cuando que sentimiento tienes cuando consigues ver adelante como describir ese sentimiento hay hay veces que son momentos cruciales que tú le ves una enfermedad que va a acabar con la persona y ese espíritu le da paso a otro espíritu que tengo muy apegado a mí que trabaja ya con otras entidades vamos a nombrarlo por su nombre trabajan con el diablo cuando ya por la mano de dios no se puede resolver nada se hace un tratado con el diablo para alargarle la vida a esa persona y se cumple ellos mismos me recomiendan ponlo en mano de arbitra para que le dé solución pero que sientes siendo tu crees que es un don de tener esta visión del futuro que sensación tienes de tener este don como te clasificaría me siento un esclavo de la religión siento que vine con una misión a la tierra y la cumplo a cabalidad es muy es muy satisfactorio para uno cuando usted saca un niño del hospital le hace cosas religiosas y después pasan los años ese niño más nunca fue al hospital y los médicos se quedan asombrados como es que ese niño se salvó usted es espiritista palero y santero o sea tres vertientes espirituales mágicos religiosas que se combinan en una sola persona en cuanto a sus experiencias con el espíritu las premoniciones saber cosas que van a ocurrir bien pudiéramos decir que es un vidente una cuestión de conexión de glándulas en el interior del cerebro y todo eso y la espiritualidad entonces se puede dar sin religión pero en su caso su evidencia y su espiritualidad se da en el marco religioso me gustaría saber su opinión sobre lo que ha ocurrido con su don natural de vidente al mezclarlo con la religión usted ha adaptado su evidencia al trabajo con la prenda y con el santo sería la primera posibilidad usted está retomando un trabajo de encarnaciones pasadas de vidas anteriores o usted tiene entidades espíritus que en vida fueron paleros y santeros y por eso es que lo llevan a combinar la evidencia con la práctica de las demás religiones cuál sería la posibilidad que usted explica yo cuando nací esos espíritus de mucha luz vinieron a mí con el transcurso de los años se unieron a los espíritus de prenda como son espíritus que vienen a la tierra a hacer el bien se acoplaron muy bien ellos y hoy en día gozo de una gran cantidad de espíritus que me dan la posibilidad de trabajar X casos a la vez porque todos quieren trabajar todos se sienten gozosos de hacer el bien y yo siento la satisfacción de ellos y más satisfecho me siento yo cumplo con ellos soy muy respetuoso con ellos no cometo ninguna falta de respeto cumplo todas las normas religiosas que existen en la tierra y con la parte del santo soy hijo batalá doble un santo que es dueño de todas las cabezas que es que es